Saludos amigos, ¿cómo van? ¿Cómo les va? Estamos una vez más aquí en Guadalajara, estamos en Jalisco y hoy estamos aquí en un lugar muy muy chingón que se llama DMT Day and Night Club y estamos aquí con Alex y ahorita nos va a hablar un poquito más acerca del lugar y de lo que pasa aquí en estos eventos y Alex rápidamente nos puedes dar un background acerca de ti, a quién eres rápidamente. Claro que sí, ¿cómo están? Soy Alejandro Arce, tengo 39 años de edad, soy de Guadalajara, he vivido aquí en Guadalajara toda mi vida, he sido consumidor pues desde los 12 años del cannabis, después lo dejamos a los 20 años y lo hemos retomado hace a los 34 años hemos vuelto a retomar el consumo y pues felices creando proyectos nuevos, diferentes y pues ahora con el tema de la legalización pues todavía más. Más felices, ¿no? De que podamos empezar con pues no solamente los temas recreativos sino con toda una industria del cannabis, ¿no? Que eso es lo que se viene y es lo que queremos yo creo que toda la gente que consumimos de vez en cuando o de vez en diario. Sí, claro. Bueno, pero hablemos entonces un poquito más de tu background profesional digamos porque esto que estoy viendo aquí, estamos en un lugar grandísimo, se ve que le pusiste mucha producción. Entonces, díganos cómo llegaste a abrir este lugar que se llama DMT Nightclub. Bueno, el DMT nace de una serie de viajes, hace algunos años estuvimos viajando con mi pareja en Europa, en Estados Unidos. Viajamos en varios países, en festivales, a través del mundo de diferentes géneros de música electrónica, casi normalmente siempre la música electrónica ha sido lo que más nos ha movido, pero también festivales de rock, de metal, de ska, de reggae. O sea, pues la música en sí nos gusta y viajamos dos años antes de empezar con el proyecto del DMT. Después de esos viajes yo decidí tomar ahora sí mi propio camino y empezar un proyecto aquí en esta propiedad que tiene 6 mil metros cuadrados, los cuales hemos pues adecuado de una manera práctica para tener cinco escenarios. El proyecto nace de los clubes de Las Vegas, de los casinos de Las Vegas y de los festivales en Europa. Tiene una organización excelente en donde tú puedes, ahora sí que disfrutar de escenarios de música totalmente diferente, estando en el mismo lugar, teniendo la comida, teniendo la bebida, teniendo la seguridad, la diversión. O sea, y pues a veces todo está dentro de la misma ciudad, ¿no? Ese es principalmente el concepto, que no tengas que salir de la ciudad para estar en una fiesta de esta calidad, de este tamaño. Entonces empezamos con un escenario, se llama Bufo, Bufo Stage. Su nombre viene pues ahora sí que del Bufo Alvarius, de algunos viajes de Bufo Alvarius. Tenemos unos murales ahí inspirados en el Bufo. Creo que ha sido una parte elemental, la bufotenina en mi vida cambió prácticamente mis conceptos en los que yo creía, pensaba que eran los correctos. A raíz de la primera vez que fumé sapo, pues todo cambió, ¿no? Y fue donde empezó este proyecto del DMT. Entonces el primer escenario lo nombramos así, en honor al Bufo Alvarius. Y bueno, este escenario lo abrimos el primero de febrero del 2019. Es un escenario para 450 personas, a tope 550 personas, si quitamos todas las salas. Está centrado en un mural, como les decía, del sapo. Y pues ha sido el pionero, ¿no? Gracias a este escenario, ahora sí que durante la pandemia nos cerraron en marzo de 20, de marzo del 2019. Cerramos, duramos dos meses cerrados y ahora sí que pues empezamos a abrir en unas fiestas privadas y eso nos ayudó. Ya no teníamos cómo sostenernos. El personal pues en realidad ya estábamos todos a punto de quiebra. Y pues decidimos abrir, arriesgarnos y en el arriesgue pues fuimos, ahora sí que está mal que lo diga, pero punta de lanza. Porque después todos los bares decidieron abrir también, ¿no? Pero pues el que pega primero pega dos veces y la pegamos bien duro. No fue muy bien y gracias a eso pudimos construir el segundo escenario, que fue el escenario Hikuri Stage, nombrado así pues ahora sí que por la medicina ancestral del Hikuri, del peyote, de los abuelos. Este escenario se creó como una alternativa para cuando se apagara la música en el bufo, que se apagaba a las 4 de la mañana. Nosotros encendíamos este pequeño cuarto para 100 personas y el sonido pues de ahí no salía. Entonces nos podíamos encerrar hasta las 9 de la mañana, 10 de la mañana y nadie se daba cuenta. Después era insuficiente y en diciembre del 2019 decidimos ampliar el escenario del Hikuri porque la pandemia seguía y nosotros nos teníamos que esconder y no íbamos a dejar de trabajar, esa es la realidad. Correcto, ya. O sea, era trabajamos o comemos, cabrón, o nos morimos aquí como la demás raza o nos ponemos a robar, nos ponemos a asaltar o qué chingados vamos a hacer, ¿no? Entonces decidimos hacerlo y pues logramos trabajar ese año en diciembre, nos fue muy bien. Y después así nos fuimos a otro escenario, ¿no? Empezamos con el escenario de la alberca, Liquid Stage, y hicimos algunas fiestas icónicas ahí con los de Varecito, una pool party muy locochona, muy degenerada, hubo de todo, ¿no? En esa pool party nos fue muy bien y después decidimos ya crecer el proyecto al Main Stage y en el Main Stage pues ahora caben 3,400 personas, tenemos una capacidad en todo el bar de 4,975 personas. Entonces esto nos ha dado oportunidad de tener fiestas grandes, aunque hubiera restricciones por parte del gobierno porque nos empezaron a restringir las capacidades primero al 70%, luego al 50%, luego al 30% y entonces cuando el bar tuviera una limitación del 50%, pues nosotros podríamos seguir haciendo fiestas de 2,000 personas y a veces eso incomodaba a los demás bares, nos han mandado cerrar, nos han querido aventar a la policía, al ayuntamiento, pero bueno pues cuando las cosas las estás haciendo bien dicen no hay quien te pare, ¿no? y pues no han podido pararnos, seguimos dando pasos por allá agigantados, seguimos trayendo ahora sí que música electrónica que es lo que más nos gusta, también estamos empezando a traer ya cosas de reggae, de ska, ahora de reggaetón, tenemos muchos escenarios y pues no nos vamos a pelear por los géneros, ¿no? Hace un año celebrábamos el 420 con Golden Ganja, con Adam, una fiesta que a pesar de todos los problemas que había del COVID, logramos hacerla, metimos 800 personas, casi nula la propaganda porque no podíamos hacer propaganda, entonces todo era de boca en boca y te voy a mandar la clave de confirmación y a escondidas y fue un show, al final en ese evento pues todos logramos disfrutar lo que es un verdadero festejo del 420, ¿no? O sea que es lo que nosotros buscamos aquí, que la gente venga a un festival, a un festival de comida porque va a haber puestos de comida, de un chingo de comida porque pues obviamente se requiere cuando uno anda pacheco el Monchis, entonces por ahí hay varios stands que han pedido venir, les hemos abierto la puerta prácticamente a todos para que vengan y se pongan, vamos a tener muchísimos comestibles, CBD, THC, pues va a haber de todo, ¿no? O sea, varias empresas van a traer cosas para regalar desde playeras, canalas, pipas, bunks, frutos, o sea, va a haber de todo, entonces la verdad es un festival del cannabis, es un festival para nosotros porque aunque no sea viernes o sábado, nosotros este día pues lo festejamos a lo grande, ¿no? De eso se trata DMT, de que seas libre, DMT es una experiencia, no es un club, no es un bar, no es un antro, tienes que venir a vivir la experiencia porque puedes ir a bailar a un escenario donde va a haber 2.500 personas y después te puedes ir a una terraza donde solamente hay 10 personas, puedes jugar billar, te puedes ir a otro escenario donde vas a escuchar una música totalmente diferente, vas a tener una tensión, hay gente en todos lados, tenemos permitido todo, no tenemos restricciones, obviamente tenemos un equipo de seguridad grande que a veces la gente ni siquiera se da cuenta porque pues nosotros hemos decidido no utilizar uniformes con nuestra gente de seguridad y podernos permear entre toda la raza, ¿no? Incluyéndome yo. Incognito, ¿no? Sí, no, pues sabemos qué pedo con nuestro lugar y sabemos cuáles son los puntos de vulnerabilidad, no hemos tenido una sola pelea aquí en el bar, dentro del bar, en estos dos años de trabajo, hemos tenido eventos, el de Cuca, donde asistieron 2.800 personas, no tuvimos ninguna bronca, entonces pues eso habla bien del equipo de seguridad que tenemos y eso es lo que buscamos, que la raza se sienta segura, pero al mismo tiempo se sienta libre, ¿no? Porque pues es un lugar para sentirte libre, al aire libre y con áreas techadas, ¿no? Si te cae un pinche tormentón, si tienes donde refugiarte, eso está de huevos. Que luego estás en una fiesta, al aire libre y pues no hay ni dónde meterse, entonces el lugar aquí pues tiene unos baños bien chidos, porque eso es parte de lo que yo vi allá en Las Vegas, todos los clubes, todos los lugares tienen unas fiestas increíbles para 2.000, 3.000 personas, pero entras a los baños y los baños están de primer nivel, ¿no? Entonces eso le quisimos dar también al DMT, tenemos unos baños bien chingones en todas las áreas para que la raza, pues entres y hasta cómodo, ¿no? O sea, cómodo estés haciendo el baño porque pues a veces las drogas sueltan del estómago. Es el side effect, ¿no? Sí, 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 pues puede pasar, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Entonces, pues la verdad creo que el resultado de las medicinas ancestrales que hemos estado practicando aquí, todo mi equipo, todo mi staff practica las medicinas ancestrales, llámese sapo, llámese changa, ayahuasca, rapé. Oye, hablemos un poquito más de eso, porque eso es importante, el DMT, ¿no? El nombre del club, DMT, eso tú hiciste el bufo. Entonces, la gente que no sabe qué es el bufo, nos explicas un poco. Sí, el bufo albares, pues bueno, siendo, le llaman la molécula espiritual, la bufotenina se extrae de un sapo del desierto de Sonora, de este sapo se extrae una medicina llamada bufotenina, que bueno, cuando la fumas, tienes ahora sí que todo un viaje en donde te reencuentras contigo mismo, más que nada. O sea, es un viaje para que te ayuda a cambiar y que ayuda otra vez a concentrar o a organizar la mente con el corazón, ¿no? Porque a veces la sociedad nos desenfoca de esto y lo más importante es conectar, pues, el corazón con la mente, porque a veces eso es lo que nos hace falta. Entonces, cuando yo tuve mi primer viaje de sapo, pues te decía que me cambió la vida, ¿no? O sea, yo me dedicaba a cosas totalmente diferentes y le di un giro a mi vida, pero de 180 grados, ¿no? O sea, no de 360 porque quedaría donde mismo quedó, pero sí de 180, o sea, de lado a lado me cambió. Y estoy, pues, ahora sí que plenamente feliz. No me desagradaba lo que hacía, pero definitivamente creo que soy mucho más feliz el día de hoy y que tengo, pues, gente a mi alrededor que también me estima, me quiere y me ama por lo que soy, por lo que me he convertido o por cómo he mejorado, ¿no? Yo siento que mi vida ha mejorado muchos de los aspectos, pero sí definitivamente creo que, pues, al menos todas las personas que ya tienen cierta edad y que han tenido ciertos problemas en la vida deberían de experimentarlo por al menos una vez en su vida, ¿no? Esto te abre la percepción y te conecta con otras personas con las que estabas totalmente desconectadas, ¿no? Como te conectas con tu corazón, aprendes a ver a las personas con el corazón y a veces la sociedad es de lo que te aparta porque, pues, a veces te chingan tanto que dejas de trabajar con el corazón o dejas de ver a la gente con el corazón. Entonces, hay que liberar ese tipo de situaciones en la vida y creo que el sapo es algo, por así que, grandioso, ¿no? Para eso, en este evento del 420 vamos a traer al doctor Octavio Rettig que es un compa mío que es el maestro, ahora sí, del sapo. Va a dar una conferencia precisamente de ello. Él, pues, nos va a enseñar un chingo de cosas. Él es ahora sí que mi sensei en esto de las medicinas, ¿no? Y la verdad, me gustaría mucho que ahora que venga pues hasta lo puedan entrevistar ustedes también porque, pues, ahí sí vale la pena que hables con el mero verga, ¿no? Yo puedo ser el de aquí del DMT, pero él es el de las medicinas. Entonces, lo que sí te digo, o sea, la dimetril triptamina que es el DMT, pues, que es lo que se fuma es una molécula que existe dentro de ti que existe dentro de tu glándula pineal que existe en las plantas y que existe en todo lo que tiene vida que al momento de fumarla se libera esta partícula en tu cerebro y creando una conmoción cerebral, ¿no? O sea, hay un cambio, te desconectas del plano de esta tierra y te conectas con algo totalmente más grande. Es muy difícil de explicar, es más fácil experimentar, ¿no? Entonces, yo sí los invito porque, pues, DMT, por eso se llama DMT y porque hacemos ceremonias a veces aquí en las mañanas, lunes, martes, miércoles, cuando no trabajamos. Nice. Hacemos eso porque eso es lo que amamos hoy en día, ¿no? No, sí, este lugar tiene de todo. O sea, puede ser muchas cosas aquí. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Te decía, todo el staff, con eso nos hemos hermanado, ¿no? Hemos terminado de trabajar y nos subimos al escenario de arriba y ponemos música para hacer medicina. Fumamos DMT, fumamos changa y tenemos un éxtasis de 20 minutos en donde todos nos unimos como seres humanos, como hermanos, como familia. Y eso es lo que nos mantiene unidos, ¿no? Somos bien carrilludos porque nos conocemos, pues, de mucho tiempo. Cuando tú llegas aquí y ves cómo se lleva el equipo del DMT, te dices, ajala, estos güeyes son como family, caón, y eso es, ¿no? O sea, entras aquí, todos te atendemos bien, o sea, siempre vas a ver las mismas caras porque estamos los mismos desde que empezamos. Los únicos que cambian son los meseros porque, pues, los pinches meseros a veces son bien lacras, que te digo. Andan tras la propina o andan tras unos pesos y, pues, a veces ellos no han fumado medicina y por eso siguen robando, ¿no? Entonces, yo veo que la gente que se inicia en las medicinas cambia hacia bien y deja conductas, pues, de este tipo, ¿no? Incluso en la clínica de rehabilitación que tenemos aquí a un lado, o sea, me mandan algunos muchachos para darles la medicina porque, pues, ni siquiera con las terapias que ellos tienen psicológicas o todo el trabajo que ellos tienen, ni siquiera así logran un impacto en las personas y la medicina logra tener el impacto de golpe. En una sola sesión cambia tu vida, o sea... A ver, dime más acerca de eso. Yo no sabía que aquí al lado hay una... Aquí al lado hay una clínica, hay un centro de rehabilitación. Está chido, digo, la neta, estos chavos de aquí al lado nos ayudan bien, Machín. El director es amigo mío, se llama Rafael Angulo, es una excelente persona. Y ellos seguidos, o sea, cuando tenemos un evento grande, ellos vienen, nos ayudan en varias cosas, se ganan una lana, porque, pues, hay ciertas etapas en las que ellos ya pueden salir a trabajar y entonces, pues, aquí les damos chamba. De hecho, los chavos que andan regando, limpiando, ellos trabajan aquí y son miembros de allá o participan en las terapias allá. Entonces, también, pues, sabemos que las drogas y todo esto te puede llevar a perderte, ¿no? Incluso hemos tenido ocasiones en las que les han dado droga a algunas chicas aquí dentro del bar y como ellos tienen médicos de 24 horas, han atendido a los chicos y, pues, nos han ayudado, han trasladado a las personas a la Cruz Verde. Entonces, nos ayudamos, ¿sabes? Los ayudamos a tener un trabajo digno y ellos nos ayudan a nosotros a atender mejor al bar. Sí, o sea, cada vez que me dices más de este lugar, se pone mejor. Y eso es muy importante. O sea, está la rehabilitación y la reintroducción, ¿no? Y esa es a veces la parte que falta, reintroducción a la sociedad. Desgraciadamente, a veces, los adictos en recuperación pierden la oportunidad de trabajar, pierden la oportunidad de buenos empleos, ¿no? Al simple momento en el que tú le dices a una persona que eres miembro de AA, a veces te hacen así cara de fuchi, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con estos chavos y a veces les prestamos la institución por ejemplo, mañana ellos van a tener el día libre aquí en la alberca. Entonces, los pasan para acá y se vienen a cotorrear. El otro día les trajimos a una DJ, DJ Nefertiti, y a un grupo de reguetoneros y pues se la pasaron de huevos, ¿no? Entonces, está de la chingada estar internado porque pues no está chido, ¿no? Pero si podemos hacer que su tiempo sea un poco más agradable, pues estamos listos para cooperar con ellos también, ¿no? De eso se trata la vida, a final de cuentas. Qué buen trip traes aquí, dude. Todo está súper chingón. Y sabes que algo que, yo no soy de aquí, o sea, pero cada vez que vengo a Guadalajara estoy, o sea, me impresiona cómo son los eventos, cómo la gente trabaja. He ido a los otros eventos aquí de cannabis, no recuerdo cómo se llama, al que vine, que estuve en un hotel, y la gente que lo hace es lo como tú dices, son gente que se conoce. Ahí es más la planta que los une, el cannabis, pero está muy padre, sí. O sea, trabajan juntos y siempre hacen muy buenos eventos. Sí, pues nos hermanamos, ¿no? Dicen que el cannabis une a las personas, y o sea, como no es caro, como se comparte, entonces si te estás fumando un gallo y hay una persona ahí llega y te dice, ¿me das una baixa? Pues se la vas a dar, ¿no? Y ahí inicia la plática, y ahí inicia una relación, y por eso es que la gente del cannabis con la gente del DMT, pues también nos hermanamos, ¿no? Porque pues nos gusta lo mismo, o sea, pensamos muy similar. Entonces, a veces estas plantas han sido, ahora sí que reprimidas, más que nada por esa liberación que dan, ¿no? O sea, porque en realidad te ayudan a pensar por ti mismo y a desenfocarte del tema de la sociedad. Entonces, abre ventanas y no cierra puertas, como dicen, ¿no? Claro, también hay otras drogas que también te las cierran, o sea, hay drogas muy cabronas, ¿no? Que también no las permitimos aquí dentro, aquí no permitimos que se fume cristal, aquí no permitimos que se fume cocaína base, ni ningún tipo de estas drogas, la verdad es que estas drogas hemos visto cómo cambian a las personas y entonces también las reprimimos. Entonces, por eso es que simplemente tenemos que ser conscientes, ¿no? De lo que es bueno, de lo que es malo, y creo que en eso se basa ahora sí que nuestro cuerpo es seguridad, en la conciencia. Entonces, seamos conscientes de que hay cosas que te van a llevar a la destrucción, y hay cosas que te van a llevar a la construcción. Por eso es que nosotros ahora sí que invitamos a toda la raza al consumo responsable del cannabis, este 420, que vengan a ver, que vengan ahora sí que a los foros, que vengan a conocer el lugar. Aparte de que la música va a estar buenísima, ¿no? No, sí, ahorita vamos a hablar de quién va a venir, pero yo no sabía que había foros. O sea, dime más acerca del evento de la próxima semana. Sí, que la próxima semana tenemos, te decía, el foro de Octavio Reti. Estábamos también con unos chavos que son especialistas en destilados, van a dar también unas conferencias de los destilados. Unas personas vienen a dar conferencias acerca de lo que viene siendo la regularización y los permisos. Entonces, pues, va a haber varias cositas ahí. Hay una persona que viene a dar un taller de hongos, de autocultivo de hongos, de autocultivo de cannabis. Entonces, pues, ahora sí que va a haber de todo, no nada más desde la parte de la música, sino que lo que buscamos es que la gente empiece a darse cuenta de que esto es toda una cultura, ¿no? No es así que vamos a fumarse un gallo nada más, ¿no? O sea, puedes sembrar tu planta, puedes tener un autocultivo chingón, puedes dejar de estar comprando, pues, hay muchas formas, pues, de crear una conciencia, ¿no? No nada más a través de la venta y de la compra y venta, ¿no? Lo que la sociedad ve nada más. Pues, mira, yo te digo, los mejores eventos que he visto aquí en México, han sido aquí en Guadalajara. Y tú lo que estás diciendo es que tienen, entonces, una expo, conferencia, más evento musical, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? El festival musical. No he visto algo así. Sí, no, aparte, también vamos a tener tres artistas tatuando, precisamente en esta área donde estamos ahorita, habrá tres tatuadores y un perforador también. Ellos van a estar aquí trabajando, haciendo unos paquetes especiales del 420, algunos patchs muy chidos, muy legalized, que la neta es una oportunidad también para ellos. Estos tres artistas son compas de nosotros, obviamente. Y, pues, desde que abrimos el DMT nos han apoyado y es por eso que también están aquí, ¿no? Entonces, esta área va a estar chida porque, pues, te vas a poder tatuar, te vas a poder ir a escuchar la música, te puedes ir a escuchar el foro, ¿no? Y, aparte de todo, puedes comer, puedes echarte una chela, va a haber chévalas, este, canábicas, va a haber chelas artesanales, pues, va a haber de todo, que vamos a, en realidad, sí es una fiesta, sí aventamos la casa por la ventana en cada show, traemos un show audiovisual, como siempre, vamos a traer una pantalla de 30 metros, este, de fondo para el show, vamos a traer unos visuales bien locochones que estamos haciendo ahorita precisamente, por ahí el Mr. Wong, que es el que nos ayuda con nuestros visuales y que es un chingón también, pues, haciendo todos los videos. Mr. Wong. Estamos regalando, por ahí, muchísimas cosas, playeras, este, calcomanías, va a haber vapeadores, va a haber, va a haber alrededor de 16 stands, en donde muchísima mercancía se va a estar moviendo, de todo tipo de mercancía, les decía que va a haber nieves, raspados, papas, este, todo lo que es la comida y pues todo lo que tenga que ver con los procesos del cannabis, entonces va a estar bien, bien chingón. Pues mira, de las fotos que vi antes de que supiera y conocía ese lugar, se veía que iba a estar súper bueno, y ahorita que me acabas de explicar todo eso, es lo mejor, porque yo veo eventos que no tienen comida, o sea, y tienes a toda la gente fumando y toda la gente, hay eventos que ni siquiera tienen agua, y dices, ¿cómo vas a tener un evento canábico y no vas a tener agua? O comida, ¿no? Y tú lo tienes todos, check marks en todo, ¿no? En todas las casillas. estamos tratando de cumplir con todo para que no haya ninguna bronca, también vamos a tener paramédicos, para aquel que se me ande paleteando, y o sea, también ya pensamos en ello con su ambulancia aquí afuera y todo el show, digo, o sea, dentro de todo lo que hacemos, siempre lo hacemos dentro de lo que nos marca la ley, ¿no? hay por ahí, tenemos los permisos pues para hacer fiestas grandes, largas, pero también hay cosas que no debemos de hacer, entonces siempre tratamos de cumplir con todo, pero vamos a iniciar este día a las 12, para que la raza pueda disfrutar de la alberca, porque va a estar la pool party, vamos a tener mesas adentro de la alberca, con sombrillas adentro de la alberca, inflables en la alberca, va a haber por ahí una sirena nadando, carnal, para que no te asustes, de repente te sale una sirena y te manda un beso y dices, verga, ¿lo vi? ¿es real? ¿qué pedo? Sí, es una sirena que tenemos por aquí, entonces hay muchas cosas que te van a sorprender, o sea, nosotros hacemos un carnaval, ¿no? o sea, de repente te van a salir unos monos en zancos, tenemos preparado pues diferentes cosas, diferentes activaciones con las diferentes marcas que nos apoyan, entonces ellos pues ahora sí que también le meten, le echan ganas y regalan desde Electrolit, te regalan condones, o sea, traigo un chingo de morritas acá haciendo activación de shots, de, de, te avientan una máquina con humo, ¿qué te digo? esto, esto es un festival, ¿no? El chiste de esto es llegar temprano, por eso sí, por eso tenemos lo de la comida, porque pues como vas a llegar temprano, te vas a estar aquí muchas horas, porque pues la pool party en el día está de huevos, la música va a estar desde el día va a estar de huevos, este, desde 12 a, el día 12 de la noche, es un festival, son 12 horas de party, carnal, o sea, eso no te lo ofrece nadie, ¿sabes? Dice que va a haber Electrolitos, ¿verdad? Sí, o sea, que vamos a estar regalando un chingo de cosas, dice a los patrocinadores van a regalar Electrolit, van a regalar agua, van a regalar, pues de todo, ¿no? Nosotros les permitimos que regalen todo lo que quieran regalar, no hay bronca, ahorita la venta de boletos va fuerte, o sea, se ha seguido vendiendo bien, esperemos cerrar esta última semana con todo, al parecer sí, el día de ayer se vendieron casi 70 boletos, entonces esperamos alrededor de 1500 personas el día del evento, que es el doble de lo que tuvimos el año pasado, y esperemos que esto sea un fiestón, Ustedes están listos, ¿qué dijiste? ¿Tienen capacidad de 4700? Tienen capacidad de 4700 personas, tenemos un audio, tenemos un PA el día de hoy para el escenario de 8 cajas Martin London con 20 subs, con un delay de 8 cajas Martin London con 6 subs, y pues un equipo técnico que estamos preparados para volarles la cabeza con el audio, con los visuales, con todo, ¿no? Así que hay que venir preparados, cabrón. Pero yo ya estoy emocionado, o sea, sabía que estaba bueno, pero va a estar súper bien, va a ser el mejor evento, o sea, yo he ido a muchos eventos y creo que este va a ser el mejor evento. Esperemos que así sea, ¿no? Tenemos un espacio para disfrutar como nadie lo va a tener, entonces esperemos darles la mejor experiencia de un 420 Legalized aquí en Guadalajara. Sí, muy profesional, bien hecho todo, y yo lo estoy viendo, ustedes no pueden ver esto, voy a tomar un video, pero está súper bien hecho, bien mantenido y como dices, muy bonito. ¿Dónde puede comprar la gente los boletos? Nosotros, fíjate que todo nuestro diseño de empresa está basado 100% en las redes sociales, yo no vendo boletos físicos, hay algunas tiendas que me dicen, oye, dame boletos, sí les damos, ahorita hay boletos en la Santa Chora, que es la única tienda que tiene, los boletos están en boletomovil.com, te los puedes comprar en línea, los puedes hasta pagar en el Oxxo si no tienes tarjeta, está súper práctico, y bueno, el día del evento los puedes comprar aquí en Taquilla, no hay ningún problema, puedes venir cualquier día que el DMT abra por boletos también, abrimos jueves, viernes y sábados, los domingos abrimos en el día, entonces pueden venir esos días aquí al DMT y también podemos entregar boletos, yo les recomiendo comprarlo en línea porque si se te pierde el boleto físico, pues no hay manera de recuperarlo, y el boleto en línea, pues la verdad es que si se te pierde, lo vuelves a entrar a tu cuenta y lo tienes las veces que quieras, la gente me dice, es que me gusta imprimirlos y guardarlo, lo puedes imprimir también, si quieres, no tienes ningún problema, entonces yo recomiendo que lo compren de manera digital, el modelo del DMT es 100% basado en redes sociales, en Instagram, en Facebook, no tenemos un solo RP, somos el único club de todo México que no tiene ni maneja un solo RP, ok, ¿qué es RP? Relaciones públicas, o gente que te invita a tomar aquí al club, y ellos ganan porque la gente venga, o sea, el PR le llaman, nosotros creemos pues que el club es tan atractivo que no es necesario y pues así nos hemos mantenido siendo atractivos para todos, eso es lo que más genera todavía expectativa entre las demás empresas que se dedican al medio nocturno porque pues ellos tienen que pagar ahora sí que mucha lana semanalmente por el PR para que la gente llegue a sus lugares, los promotores, los promotores y pues nosotros lo único que hemos hecho es crear una, un lugar único, dos, conciertos únicos, experiencias únicas, eso es lo que hace que el DMT siga funcionando. Bueno, pues nosotros lo vamos a estar promoviendo en redes sociales, no somos promotores pero lo vamos a estar promoviendo, porque vamos a estar aquí también, vamos a estar regalando cosas, Cannabis Land, vamos a tener un stand y vamos a estar regalando cosillas ahí, entonces este, nada más para acabar eso, como tú dijiste, aquí se hacen todo tipo de eventos, ¿qué vas a tener este fin de semana? Este fin de semana tenemos una fiesta que se llama Malandro Smoke Out, que viene Tornillo, que creo que es uno de los vocales de Santa Fe Clan, viene Rémica González, viene M. Malafé, la verdad vienen un chingo de raperos, son como 20 raperos, se va a poner buena la party, empieza a las 6 de la tarde el sábado, el viernes tenemos fiesta de música electrónica y el domingo abrimos las puertas a las 2 de la tarde como pool party y todo el domingo hasta las 10 de la noche abrimos. Sí, vamos a disfrutar, pues es Semana Santa, toda la raza que se queda acá en Guadalajara que no sale, se puede venir a cotorrer el fin de semana aquí al DMT, vamos a estar abiertos con la alberquita, el pinche sol, está cabrón, hoy es un día de un portal energético donde se juntan los planetas, es un día especial, entonces esperemos que traigan toda la buena vibra y que a todos nos vaya súper fenomenal esta semana, ¿no? Nice, y yo no soy de aquí pero sé que está en el sur de Guadalajara, ¿en dónde estamos? Estamos en el sur de Guadalajara, estamos atrás del ITESO, la calle o la avenida se llama Vicente Guerrero, el número es el 994 letra D, a 800 metros de López Mateos. Pues ya ven amigos, si quieren Semana Santa, aquí está y el 420 la próxima semana y va a haber buena vibra. ¿Alguna otra cosa que quisieras compartir, bro? Nada, muchísimas gracias, es la primera persona que nos entrevista, así que salud por eso. Ah, gracias. Salud, y nos vemos aquí entonces la próxima semana. Aquí nos vemos. Y a lo mejor le caigo aquí para el, ¿cómo se llama? Semana Santa. A huevo, aquí te veo. Dale, amigos, gracias por, como se llama, seguirnos y ahí los veremos, les voy a dar más contenido acerca de este lugar, está súper chingón y nos vemos a la próxima. Peace out.